En esta ocasión van a estar acompañando a una acumuladora compulsiva a estar organizando toda su casa y estar haciendo un cuartito secreto. ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy ando bien emocionada porque ahorita me marcaron. Estuvimos haciendo una compra, pero no les habíamos dicho porque quería que fuera sorpresa. Aparte, supuestamente se iban a tardar 15 días en llegar y no, ¿qué será? Como unos 4 días más o menos. Nuestro comedor ya va a tener sillas, muchachas. Ya se va a ver este espacio, pues bonito ya. No nada más con esta silla. Es la que tenemos aquí abajo. Ya va a quedar más completo, pues se va a ver un poquito más llena la casa. Y ahora sí, abrirlas. A ver cómo se mira. Déjame doblar esto de aquí. Ahí se mira ya. Ahí está bien, está jadri. Nada más que sí, desde que las vimos, yo le dije a mí, pues así están chaparritas. Y están cómodas porque nos sentamos en muchas sillas y ya no es más cómodas, ¿no? Sí se van a ver. Mucha parritas. Sí, ¿verdad? Parece barba. Sí, yo creo que vamos a estar recortando la mesa de aquí más para abajo. Y luego, luego me puse a estarlas desemparcando para acomodarlas. Nada más traían como un hulecito protector. Venían bien llenas de polvo, por lo que les voy a pasar un trapito para quitar el polvo. Son de material de herrería. Yo pensaba que eran de madera. Yo creo que sí hay de madera y de herrería. Y estas se me hicieron súper padres porque en mi casa hay muchos niños chiquitos. Y el tono, también el material se me hizo muy fácil de mantener. Y como son sillas de comedor, pues no es como que les diga a los niños, no vayan a comer aquí. Así que se me hicieron súper prácticas en ese aspecto. También ya venían listas. Venían todas en su cajita de cartón. Ya nada más les estuve colocando en las patitas unos taponcitos para que no se vaya a tallar el piso. Pero la verdad es que me encantaron. Y por cierto, estas sillas miden 40 centímetros de altura. Cuando las regulares son de 50, sí son un poquito más chaparritas. Y como yo estuve haciendo la mesa bastante alta, como pueden estar observando, pues sí vamos a tener que hacer esa pequeña modificación. Pero de igual no hay inconveniente. Esa mesa va a aguantar muy bien y ni siquiera se va a notar ese corte. Pero de igual les quise enseñar por si ustedes quieren hacer su mesa de comedor. Pues sí, más chiquita, de 70 centímetros. Porque yo esta la estuve dejando de 80 y sí quedó bastante alta. Bueno, o igual si le colocan sillas que sean de 50 centímetros, pues no se va a notar. Nada más porque estas sí estaban chaparritas. De igual pueden contemplar antes de hacer su mesa. Si es que quieren, pues checar bien las sillas que van a estar colocando a futuro. Pero como nosotros todavía no sabíamos, por eso estuve ya haciendo ahí. Ahí se va la mesa a ver cómo quedaba. Pero la verdad es que me gustaron. Me sentaba en un lado y en otro ya están muy bonitas. Miren, ahí se ve mejor la toma. Sí están muy chaparritas. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a estar arreglando más adelante del video. Pero no solamente van a ver ese proyecto, sino que va a haber otro proyecto de organización. Incluso vamos a estar haciendo una puerta ahí secreta. Para un cuarto secreto. Para herramienta y cosas que tenemos un tiradero. Ahorita lo van a estar mirando. Agarramos esta cajonerita. Tenemos una, pero queremos apilarle otra. Y por fin nos vamos a estar haciendo de nuestra herramienta. Que ya nos hace mucha falta. Batallamos mucho para hacer cortes. Compramos una caladora. Esta es más chiquita que la anterior que miraron. Es casera y pues está muy bien. Vamos a enseñarnos a usarla. Porque nunca hemos tenido una herramienta así. Un paquetito de ceguetas para la caladora. Y también un nivel. Mi esposo tiene uno grande. Pero se lo lleva a trabajar. Y cuando yo hago mis proyectos. Pues no tengo herramienta. Y pues yo ese me lo voy a comprar nada más para mí. Y me enojo si se lo lleva al trabajo. Un martillo. Él ya quería escoger uno bonito. Le dije no, yo voy a escoger lo que yo quiera. Porque es para mí. Y luego uno grande te lo llevas. Y estuve eligiendo uno chiquito. Está muy bien. Está práctico. Y sirve que no está tan pesado. Porque luego están muy pesados. Está muy bonito. También fuimos a lo de la madera. Para comprar una pieza grande. Nos va a sobrar bastante madera. Pero esa ya la tengo pensada. Para un proyecto que quiero estar haciendo. Y ya con todo listo. Vámonos a la casa para comenzar nuestro nuevo proyecto. Y pareciera un espacio reducido. Pero sí le caben bastantes cosas. Y nada más con que no nos salga un ratón. Todo bien. Que salgan cosas que decíamos. Ay mira. Ni me acordaba que lo tenía. Y pues ahorita a ver qué tanto sale. Esto de aquí es la alberca. Sí la ocupamos. Ahorita no tanto porque hace frío. Pero sí se ocupa. Esta mesa que era de mi tiendita. Pues también se ocupa. Todo. Ya voy a estar como el papá o la mamá. Que de repente uno les dice. Ya saca tus cosas. No es que sí lo ocupo. Ese plato. Ese sartén es para hacer huevito. O el papá. Ese tornillo es para cuando vaya a arreglar la casa. Ya estoy igual. Lucecitas de navidad. Y aquí tengo bastantes cosas. De cuando iba a natación. Esta caja así como está. La tenía en la otra casa. En la sala. Porque agarraba mis aletas. O mi toalla. Miren. Me da miedo que salga una araña o algo. Esto yo creo que lo voy a guardar. Miren. Tengo hasta un juego de Playstation. Sin tener Playstation. Ese no es mío. Vamos a ver si sale uno de quinientillos. Por ahí. No. Nada. Sí sale un ratón. No inventen. Lo traigo aquí agarrado con las manos. Es de mentiritas. Es de Gael. Tiene ratones y arañitas así. Chiquitos. Es de mentis. Mi panza tiene la criatura. Bueno. Quedaría padre esto para la intro. Hasta ratones encontramos en la casa de Ale. Quería hacerles broma. Va a la. Quo. 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 Ya estuve sacando todas las cosas Y como verán tal vez no dimensionen el espacio Un poquito así porque miren Cuántas cosas estuvimos sacando Todo lo utilizamos Bueno, según yo Esto de aquí pues es material, madera Que nos ha sobrado y queremos usarla Para otros proyectos Dos vitropisos que me regaló un señor Dijo, cuando se le quebran los de enfrente Tiene repuesto y yo, sí, démelos Este toldo Para el patio, todavía no lo colocamos Porque no tenemos sillas ni nada en el patio Y pues ahí estaba mientras guardadito En esa caja El árbol de navidad Esto de aquí, estos rollos Y este paquetito Déjenme enseñar un poquito Aquí tenemos estacas para jardín Y esto de aquí, estos dos Son ese separador donde están las piedritas Esto es para hacer un diseño de jardín Que posteriormente nos encantaría hacer Algo más en la fachada Así que ahí lo estamos guardando Esta va a ser nuestra mesita de trabajo Ya ven, todo sirve Así decimos Las acumuladoras compulsivas Este para esto Este para esto Y este para cuando baje de peso Y este por si subo de peso Y algo que no miraron Es que nos tardamos Yo creo que una hora O dos horas Más o menos Estuvimos mirando Varios tutoriales en YouTube De cómo aprender A usar una caladora Primero estuvo haciendo Unos pequeños cortecitos En una tablita Para posteriormente Pasarse a la tabla Más grande Y estar haciendo los cortes Se ve mucha la diferencia Porque cuando limpio la casa Se ve muy bonita Pero parece que está El tiradero por las escaleras Y es lo primero Que mira la gente Cuando entra a la casa Si se veía mal Y así ya se ve más Estético mal Y el color blanco Me gustó Porque siento que Se va a perder un poquito No se va a notar tanto Ahorita estuvimos Platicando Y pensando a ver Cómo iban a abrir Estas dos puertecitas Mi esposo quería Pegar esta O sea como que las dos Iba a abrir una para acá Y una para acá Pero le digo Si queremos abrir Las dos puertas Tenemos que brincar Para estar mirando aquí Me quedaría muy estorboso Siento yo Y le comenté Unas ideas Que estuve mirando En Pinterest Hay unas bisagras Que se ponen juntas Y queda la puerta Como de acordeón Y pues vamos a ir A Huntipot A ver si las encontramos Para que abra la puerta Como acordeón Y quede mejor Siento yo Porque con su idea Como que iba a abrir Una para acá Y otra para acá Y iba a quedar aquí Como si fuera No sé Como si fuera una jaulita Aquí Muy estorboso Y si queremos recorrer Una caja Pues no se va a poder Se tiene que abrir Una y la otra No sé Ahorita Dejen vamos Y sirve que compró Un pegamento Para estar aquí Tapando esto De esta bisagra Estuvimos comprando dos Es para que la puerta Se vaya a plegar Ahí se las estuve enseñando Un poquito No sabemos cómo instalar Pero ahorita llegando Pues ya nos quebramos La cabeza Pero de esas van a ser dos Y también De estas bisagras Normalitas Van a ser dos Esta es simplemente Para que la puertita Se abra Es como si fuera Un gabinete de cocina Es igualita Así Es muy sencilla Normal Y también estuvimos Agarrando dos llantitas De estas Para que no se batalle La puerta Al abrir Y no vaya a raspar El suelo Y se pueda recorrer Un poquito más Fácilmente También estuve agarrando Dos manijitas Blancas Pero el clip Se me estuvo borrando Esas son blancas Para que se vayan A perder con la puerta Y no resalten tanto Y estas gomitas Ustedes me las estuvieron Recomendando Y mire estas Y también las estuvimos Comprando Ahorita van a ver Para qué Y antes de nada Les quiero comentar No somos expertos No tenemos familiares Que sean carpinteros Y nos den un consejo Ahí nosotros Vamos aprendiendo Didácticamente De redes sociales Checando tutoriales De cómo hacer las cosas Y también Inspirándonos En muebles Que ya tenemos Por ejemplo En este caso Miramos las bisagras Y nos gusta mucho Cómo se ve La puertita cerrada Compramos unas igualitas Les tomamos fotos Y fuimos a comprar Este tipo de bisagras Para las puertitas Pero para eso Mi esposo Necesita hacer Un agujerito En la madera Para estarlas Empotrando Esta se llama Fresa Si no mal recuerdo Con esto Se va a hacer Un agujerito En esta madera Esta madera Es súper accesible Es más económica Que las maderas De pino Y cosas así Pero algo que tiene Es que en los bordes Se mira el aglomerado Y pues no se ve Tan bonito O sea Se mira más padre Que sea de un tono Uniforme Hay varios tonos Blancos Beige Tonos de madera Pero bueno Para estar cubriendo Ese ladito Los costados Vamos a estar Ocupando Un cubrecanto Es como una cinta De plástico Que se activa Con el calor De igual Les recomiendo Mucho que compren Este tipo de stickers Se llaman Cubretornillos Por si les queda Un tornillito Solamente se le pone La estampita Tiene bastante pegamento Y así ya se ve Un tono más uniforme Me gusta mucho Esta madera Y fíjense Es la misma madera Que está en mi cocina En los closet Creo que en las puertas También se ve muy bonita Solamente hay que cuidarla De la humedad Yo tenía En mi cocina integral Bueno no era Una cocina integral Era una barrita Que me hizo mi esposo Con este tipo de madera Y me duró bastante bien No estaba hinchada Ni nada Porque si la cuidaba La limpiaba y así Y no estaba Ni manchada Ni nada Y bueno Ahora si vamos a estarla pegando El consejo que yo les daría Es que chequen primero Cuál va a ser su lado de vista Cuál va a anotarse Un poquito más De ahí pues ya van pegando Un poquito más El cubrecanto Al bordecito Para que no se note nada Y en caso de que se note Pues también se puede arreglar Venden un rezanador De varios tonos Como ahorita Nosotros estamos Con el tono blanco Pues compramos uno blanco Pero de igual Yo antes no usaba eso Primero les voy a enseñar Algo que compró mi esposo Esta vez Él estuvo agarrando Eso y yo dije ¿Para qué? Dijo no Es para rezanar la madera Y yo Ah bueno Es como si fuera pasta de dientes Rinde bastante Nada más le hice Como un agujerito Y eso que estuve Agarrando mucho Yo antes utilizaba este Bueno pues yo tengo Muchos pegamentos Y se me hacía más fácil Pero eso sí Si te equivocas O queda un brumo De pegamento Pues se mancha la madera Así que me gustó más Este rezanador Porque cuando se seca Se hace como polvito Puedes lijarlo O incluso con tu dedito Está retirando el excedente Y queda un terminado Más bonito Mejor Yo ya hasta estuve Checando los closet Que tenemos Como les comenté La misma madera Y si viene ese color No se nota casi nada O sea tienes que estar Como con ojo Bien crítico Para estar checando Pero también Estuvieron colocando Y yo dije Oh mira Ya nos vamos enseñando Un poquito más A lo de la carpintería Y ahora alrededor Le voy a poner yo Este plástico Y mi esposo Va a poner aquí Una tabla Para que quede Como doble vista Como les estuve enseñando Ahorita en la cocina Ya es bien tarde muchachas Ahorita no les había platicado nada Ni les había grabado Es porque estamos batallando Bastante con la puerta De las bisagras Todo bien O sea está muy bien Solamente en los cortes Aquí como que está Un poquito chuequito Y luego en este Y luego en este Ya lo estuvo cortando aquí Y luego acá Y luego acá Y pues ya son como Las 5 de la tarde Más o menos Ya se anda metiendo el sol Ya no tarda en oscurecerse Y miren Que tiradero tan feo está Súper tirado Ahorita a ver si ya queda Y ya si queda Pues ahora si se las enseño Porque todavía nos falta Este cuadrito de aquí ¿Manda? Sí Dóblala Y luego ya la abres Dóblala Y luego ya sácala Ándele De veras En lo que mi esposo Termina de arreglar La puertita Yo estoy haciendo Unos frijolitos Con chorizo Y le voy a echar Quieto Mucho queso Para estarse Llenando eso Ahorita Por eso ya no me vieron Ahí muy presente Porque ya me ocupaba Aparte estoy haciendo Un reel para Shane Y por eso me ven Estas oñas pintadas Y estas no Este lo voy a estar Haciendo en Instagram Por si no me siguen Pasen a seguirme Aquí se los dejo Y ando haciendo Un videíto Mientras yo Miren Justo allá Tengo todas las cosas Ahorita estaba grabando Pero lo puse en pausa Para terminar De hacer de cenar Los quesadillas Miren así Ya no batallones Las quesadillas Pero bueno Ahorita las veo Les enseño Que tal la puerta Pero mientras dejen Caliento tortillitas Para cenar Ay no He perdido el café Nada más puse agua a calentar Y ahorita cada quien Se prepara un café O un té Y a los chiquillos Les vamos a dar té Porque luego no duermen Ahorita las vemos Hola Buenos días Como pueden observar Ya estuvo quedando la puertita Se mira súper bonita Le estuvimos agregando Dos manijitas Aquí Y en esta parte Son en color blanco Por lo que no se notan mucho Y nos ayudan a abrir la puerta Ahorita mi esposo Me va a ayudar A abrir la puerta Para que ustedes vean Más o menos Cómo es el sistema Porque pues Él es el que la hizo Él tiene que dar la muestra Miren Si se va a plegar Y aparte Le estuvo agregando aquí Una llantita Bueno Dos llantitas Para que se estén Recorriendo más fácil Estos cortes Que ven aquí Son muy necesarios Porque se atoraba Esta tabla Por eso ven todos Esos cortes No sabemos nada De carpintería Hasta esta Apenas estuvimos Manejándola Y vimos muchos tutoriales Para aprender a moverla Yo todavía no la agarro Quiero agarrarla Pero pues sí El primero se enseñó Y ya después me enseñó yo Para estar haciendo Mi mesita de centro Esa me la voy a aventar yo Porque él ya hizo eso Pues yo también Quiero trabajar Me desespero Le digo Me aburro Estaba aquí sentada Le digo Me aburro de verte Quiero hacer cosas Pero bueno Ven esta silla De este lado Porque miren Queda muy bonita Así se miraba En el comedor muestra Donde la estuvimos mirando Y así se mira En nuestro comedor Como pueden observar Hay bastante espacio Ahí Miren Es que yo Estos palitos Los corté a 80 Y estuvimos mirando Las mesas Todas miden 70 Esta mesa está Muy alta Así que pensamos En deshacernos de ella No se crean La vamos a estar cortando Ahorita con ayuda De nuestra herramienta La vamos a hacer Más chiquita Para que quede Como esta Miren Ahí si luce Hasta el diseño De esta silla Pues se ve mejor Si luce Porque si no Se perdería Si se mete toda Pues que se va a ver Nada Y así Pues si se ve bonita ¿Saben que otra cosita? Miren Si se está Tallando el piso Ahí se puede ver Miren Ah este es un cabello mío Se me anda quedando Mucho el cabello Pero todo esto Esto de aquí Es por Esa base Por eso estuvimos Comprando estas Ustedes me las habían Recomendado Pero no las había visto Y cuando compramos Las manijitas blancas Le dije a mi esposo Mira Para la mesa ¿Ya la volvemos? ¿No se cae? Se va a caer Mejor es No se va a caer No, no se va a caer ¿No se va a caer? ¿No se va a caer? ¿No la hacemos por acá? Yo la había puesto Allá para ahorita Si se ve a la espada Bueno A ver amor ¿Por qué no hizo grande esta? A ver ¿Quién hizo la mesa? Yo ¿No la trabajo? ¿No la trabajo? ¿No la trabajo? Pues yo pensé Que grande Se iba a ver mejor Y que Porque somos altos Mi lógica era Somos altos Pues una mesa grande Pero Las sillas no están hechas grandes Todas a esa medida Bueno Estas sillas están Más chaparritas Porque miden 40 Y las otras Medían 50 Más chaparritas Das Laro quartas y no no estas miren estas pinzas yo las tenía de cuando iba a mis clases de bisutería estas son mías y están bien buenas voy a ir despegando los palitos el martillo del toro ahora si vamos a poner esta esta padre esta chiquito el otro de el esta bien pesado y mas pesado el martillo que lo que vas a hacer de fuerza y 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 No habíamos barrido muy bien, queríamos terminar todos los cortes y ahora sí ya ponernos a limpiar y organizar sobre todo ya la herramienta, las cosas que vayamos a estar guardando en nuestro nuevo cuartito. Nos emociona mucho porque ya podemos almacenar todas las cosas que utilizamos para los proyectos, materiales, herramientas y pues bueno, a limpiar y a motivarnos a limpiar, a descombrar esos cuartos, esos clóset que de repente guardamos hasta lo que no y nos encontramos hasta ratones. Han estudiado y aprendido a trabajar, pero quiere usted que cuando yo me levanto en la mañana. Miren, quedó apenitas re bien y todavía quedó espacio en esta parte para otra cosita. Ese organizador ahí lo vamos a colocar, compramos la otra partecita la otra vez porque le decía a mi esposo si hace falta como que hasta arriba y yo creo que la alberca, me dan ganas de ponerle uno atrás o si no aquí paradita, ahorita viendo. Confiando en la vida es, he knows how to think, if it's dark in the night he will always see pink, the birds of Savannah and the birds of Japan, got the inspiration by watching Juan. When life's getting tough he's not dropping his bag, Juan is the kind who walks on one leg, one love, one heart, one. Oh, Juanito, 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 Juanito. Otra vez, guitarra. Ya terminé de organizar todos los cajoncitos, ahorita los voy a acomodar, pero déjenles enseño un poquito. Esto de aquí lo estuvo acomodando mi esposo, aquí son cosas como de tubería, tornillos, grapas, brocas, bisagras, aquí hay cables, aquí es muy variado, cosas para rezanar, mi martillo, una, ¿cómo se llama? Para ver la televisión, una antena para tapar el, ¿cómo se llama? El aclomerado, el cubre de canto, estampitas, una engrapadora. Esta de aquí la pensábamos dejar para guardar la herramienta, pero ahorita se me está ocurriendo que se miraría muy bonita aquí colgada, o de esta pared así como colgadita, o en una repisita ahorita, por eso dejé eso aparte. Aquí tengo pinturas y cosas que se pueden tirar, por ejemplo, este se estaba tirando, estaba lleno, pero ya se tiró mucho. Estas latas de pintura que son las que me sobran, por ejemplo, con estas pinté unos banquitos para mi recámara. Estos los voy a dejar así paraditos ahorita, a ver, ¿dónde? Aquí cosas de Navidad, cosas de papelería. Miren, estos gises tiene ya como un año y medio más o menos, se los regalaron a los niños una suscriptora, saludos. Y todavía los tienen aquí, todavía pintan, los usamos para dibujar en el patio. Y colores, muchos colores. Mi papá trabaja en una escuelita y a los niños les regalan muchas tijeras y cosas así. Y pues ahí tienen colores y pues sobrantes. Estos, miren, cuando les borro libros, aquí está el papel contact de este año y pedacitos. Así que voy guardando de material, pues nos puede servir para la próxima. Aquí disfraces y acá estas llentitas, mi papá me las regaló, me dijo, ah, ya has de hacer una base para tus macetitas. Y me faltó hacer ese proyecto. Y pues aquí las tengo. Estopa para pintar. Y estas escuadras las teníamos en la sala de nuestra anterior casa. Y las quitamos y pues aquí están. Bueno, dejen acomodar así los cajoncitos. Voy a guardarlo más pesado abajo y lo más alivianito en la parte de arriba. Voy a guardarlo más pesado abajo y lo más alivianito en la parte de arriba. El antes definitivamente era lo primero que notaban las personas al entrar a nuestra casa. El desorden de las escaleras. A pesar de que no tenemos tantas cosas que no utilicemos, sino más herramientas y cositas para estar restaurando nuestra casa. Pues sí se ve un amontonadero. La verdad no era lo más estético. Desde que llegamos a esta casa es algo que queríamos arreglar. Fue un desastre. A veces queremos limpiar y pensamos que hacemos más tiradero a limpiar. No me dejarán mentir. Las sillas me encantaron, pero como que había algo que no hacían match. Ahora sí, el después. Ya con las escaleras tapadas. ¿Cómo ven ustedes? Yo siento que visualmente se ve la casa más ordenada, más limpio. Me gustó mucho la madera en color blanco porque hace que se pierda un poquito esta puertita falsa que estuvimos haciendo. La organización definitivamente fue un acierto estar colocando esta cajonera. En esa canasta también estuve colocando cosas. A un ladito una escalerita que tenemos para estar subiéndonos a cajones que no alcanzamos. Ahí hice de improviso una mesita con esta macetera. Le coloqué una tablita para estar colocando todos mis sobrantes de pintura. Todo esto es para renovaciones que nos hacen falta muchas cosas. Es algo que nos emociona. Yo creo que es algo que nos une como pareja la carpintería. Porque nos gusta a ambos pasar el tiempo así. Y coméntame, ¿cuál es tu hobby favorito? ¿Qué cosita te gusta estar haciendo? Decoración, manualidades, pintura. Aquí las voy a estar leyendo a cada una de ustedes, muchachas. Y definitivamente, yo creo que ustedes ya lo habían pensado. Sí corta la mesa. Definitivamente, así lucen más estas sillas. Yo hice una mesa de gigantes. Somos un poquito gigantes, pero no tanto. Y ahora sí, a decorar este espacio. Estuve encargando tres cositas de la página de Shane. Porque este mes de noviembre está lleno de buenas ofertas. Hasta un 90% de descuento. Porque es el buen fin. Y pues hay que aprovecharlo. Estuve encargando esa bandejita en tonos dorados. Es como de espejito. Bueno, es espejito real. Si te puedes ver. También estuve encargando este florerito. Que es en un tono negro, transparentoso. Viene todo muy bien empacado. No hay pendiente de que vayan a llegar las cosas rotas. Algo que yo ya tengo en mi casa. Desde hace como un año y medio. Tengo estos candelabros. Que también son de la página de Shane. Y pues también los voy a estar colocando a un ladito. Para agregar tonos negros. Y combino un poquito más con todos los espacios. Y pues como ven, me encantó esta decoración. Ah, y también tenemos código de descuento. Tengo dos. Uno para el 15% y otro para el 20%. A partir de $1,599 de tu compra. Por si los quieren utilizar. Me ayudarían bastante haciéndolo. Bueno, gracias por acompañarme. Ahora sí, adiós. Porque la que mucho se despide es porque no se quiere ir. Pero ya el video va muy largo. Adiós. Nos vemos en otro video. El viernes. Y suscríbete si eres nuevo o no. Porque hay muchas cosas por hacer. Muebles, decoraciones, renovaciones, construcción. De todo. Adiós. Adiós.